Sabes que siempre te admiré mucho de la faceta, pero hay una que es una disciplina que a mí siempre me fascinó, me subyugó, que es el stand-up. El pararte, que le cuento a la gente, pero no todo el mundo tiene que saber qué es pararte solito con tu alma, un cenital, una lucecita, y hacer un monólogo de no sé cuántos minutos y mantener a la gente siempre ahí. Pero si tú lo haces cada vez que empieza el programa... Por eso me subyugan los que lo hacen, porque yo aprendo de los maestros, yo soy apenas un aprendiz. Yo vendría a ser James, el colombiano, mirando a Messi. Así como Messi miraba a Ronaldo. O ese chicharito. Pues siéntate tú aquí, se pelea Anaís, me cerquita. No, pero me refiero a que es un arte, pararte a ser el monólogo. Yo cuando hago las conferencias siempre miro y aprendí mucho de los que pueden manejar las emociones. Eso que haces como stand-up, ¿siempre surgió o fue como una casualidad que a partir de un programa de televisión se te quedó la manía? No, fíjate que yo siempre estuve en grupos de teatro, desde jovencito e inclusive estuve en grupos de teatro callejero en México, en la Ciudad de México. Y de pronto un día, yo estudié pantomima seis años, y de pronto un día me contrataron de mimo para un programa de televisión. Y me dijeron, oye, ¿quieres hacer televisión? Sí, claro. Bueno, pues dirás que vamos a hacer un programa nuevo donde vamos a lanzar a esta, a una muchachita que se llama Verónica Castro. Y entonces el primer programa que... Verónica Castro era muchachita. Epa. Que don Francisco iba al kinder. Verónica, yo no dije nada. No. Es mi amiga, es mi amiga. No, no digo yo. Y la conozco, la conozco. Bueno, total. Una grande, Verónica una grande, pero digo, opa, estamos hablando de... Mejor, ¿sabes qué? Ya no aclares porque oscureces. Bueno, y... Entonces, empecé de mimo con Verónica en su programa. Empezamos, digamos que Verónica y yo... ¿Eras mimo en la televisión? El mimo de siempre. Es que no era sonora la tele. Por eso era mimo. No. Entonces, después de ahí hicimos el programa que se llamaba Cachun Cachun Rara, de donde yo surgí. Y entonces, bueno, yo ahí me contrataron, yo ahí era el escritor, el director y el actor. De todo. Bueno, no me faltaba ser el productor. Y de ahí, cuando salí de Cachun Cachun Rara, mi personaje era tan fuerte, fue tan fuerte, que yo trabajaba en Televisa como productor. Y entonces yo le decía a mis compañeros productores, oye, ahora ya estoy en Cachun Cachun, ahora contrátame para la telenovela. Un personaje, acá háblame por teléfono. Y te llamaban por teléfono los productores. Es que mi teléfono ya sabe el pie, ya sabe el pie. Bien, bien, bien. Ese es el stand-up. Ese es el stand-up. Aprovecha, aprovecha los errores. Nadie me contrataba. Nadie durante los siguientes 10 años de Cachun Cachun Rara, nadie me contrató. ¿Por qué? ¿Y eso por qué? Porque era Chicho el programa. Que era encasillado. Tú eres Chicho, tú eres Chicho. Y es que no, ya ni de tío, ni de amante, ni de papá, ni de nada. Es como si Chapulín, como si Chespirito de pronto quisiera hacer una telenovela. Claro. Y era el tío. Entraba y decía, ¡ay, mira! No. Sí, claro. Entonces nadie, entonces dije, ¿qué haré? Entonces mi papá me dijo, ¿qué quieres hacer? Le digo, me encantaría ser comediante. Dice, bueno, pues prepara tu show. Pero ¿quién? ¿Cómo quién? Pues tú sabes escribir. Yo ya había estudiado dramaturgia, matamima, maturación. Pues ya, escríbelo tú y hazlo. Y dije, ¿pero qué voy a decir en una hora? Mira, mi primer show lo escribí en 11 meses. ¿11 meses te tardaste para hacer...? Mi maestra, mi esposa era maestra de inglés, ella mantenía la casa. A los 11 meses ya me dijo, pues a ver si ya dejas de escribir tus chistecitos y te pones a trabajar. O sea que por presión. Entonces, fíjate, fíjate lo que le dije. Dante, esto es importante. Le dije, mira, cada segundo que yo he pasado aquí en esta mesa escribiendo, se va a volver polvo de oro en nuestras vidas. Vas a ver. ¿Y se volvió polvo de oro? No, pues... ¡Vamos! Gracias.